Máscaras de fiesca ¿De verdad no lo sabías? Jekyll por la mañana y Mr. Hyda en mediodía ¿Y quién decía que mi rap siempre sería porquería? Me coméis todos el trozo al son de esta melodía El mundo me conoció en persona y se calentó No pudo aguantarme y medio polo se derritió Lo sé, quieren matarme más que a Batman, no les culpo Yo también querría matarme si no fuera yo, discuto Cada noche conmigo mismo me insulto por el vicio Pues dejaré tu entierro, por ello no me suicido ni me tiro Creyendo volar desde el quinto piso ¿Y si invocas al demonio? Satanás invoca huiso Todavía soy en pie, no me toméis por muerto ¿Este en sí no estuvo aquí o me escondí un largo tiempo? Tras el horizonte del desierto de mi mente Me encontré en la tuna viendo las ruinas de mi presente Si te soy sincero, ¿qué? Tengo mucho miedo a que si me como tus letras Se me encangren el cerebro Llevo tantas horas sobrio que ya no alucino Y no me gusta la resaca, así que abre otro brick de vino Deja que con este rap de calle me identifique Para quien no me conozca deje que yo se lo explique No soy como el tito ya que mi mérito es propio Hago rap pa' que me escuchen mientras se fuman el opio Y es obvio que esto no es digno de elogio Compongo mis propias letras, de otros no las fotocopio Vengo a romperle la moral a más de uno Solo es uno aquel que os habla sin antes pedir su turno